Y lo decíamos, la provincia investiga un posible brote de la variante Omicron en la provincia de Córdoba. Esto estaría relacionado con pasajeros que habían viajado hacia Dubái y que al regresar habrían vuelto con esta variante. Hoy se va a confirmar si efectivamente son portadores de la Omicron. Esto está siendo investigado, lo anunció ayer el Ministerio de Salud de la provincia. O sea, como sucedió con la variante Delta, la clave es lograr una rápida contención de lo que se denomina el paciente cero y de todas aquellas personas que pudieron haber estado en contacto con esa persona. Hasta ahora no se trata de casos graves. No, porque mire que hasta ahora esa variante no son casos graves en general. Sí es muy contagiosa, pero no con gravedad. Claro, se está conociendo, pero es verdad. Hasta ahora esto ha sido... En principio es un viajero proveniente desde Dubái. Los familiares del caso también están siendo investigados, pero podría haber un brote de la variante Omicron en Córdoba. Sería el primer caso de brote en la Argentina. Y la mejor manera de enfrentar a la variante Omicron y a todo el proceso que implica esta enfermedad es la vacunación, Mechi. Porque comenzó la aplicación de las terceras dosis. Ese refuerzo que resulta imprescindible con un cambio. Que es un cambio, pero que no modifica el contexto. Que es lo que lo habíamos anticipado hacer. Lo que charlamos ayer. Claro. La organización. Para dar un poquitito de orden. Lo mejor es que te inscribas. Es muy sencillo. Hay un formulario ahí en la página oficial del municipio. Te inscribís y ya te dan el turno. Y si no, podés ir directamente. Pero para evitar las colas, las filas. Está bien porque iba a generar un caos, un desorden, dudas. Sobre todo cuando fueran muchos. Pero vamos a verlo en detalle, Mechi. Vos que todos lo sabés, contame. Comenzó en la ciudad la aplicación de las terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19. La provincia redujo el tiempo de espera a cinco meses para el refuerzo. Bueno, este es un dato central. Eso también. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que a los seis meses pierde impacto la segunda dosis. Por lo cual, ya la provincia de Cuba, entonces a los cinco meses se aplica el refuerzo. En Río Cuarto se aplicará un sistema con turnos para evitar desbordos, lo que señalábamos recién. Más de 5.200 personas que están en condiciones de recibir su tercera dosis de refuerzo hasta el 30 de diciembre. Habilitaron un formulario online en la web riocuarto.gov.ar para que las personas se inscriban. Allí deberán dejar sus datos y posteriormente obtendrán el día y la hora en el que serán vacunados. Los datos centrales. Lo mejor es inscribirse. Entonces vas tranquilo, tranquila, sabés qué día te toca y evitas la aglomeración allí en el vacunatorio.